Como ustedes saben, todo muy pacífico, de manera organizada y con una participación bastante copiosa, una participación de compañeros que nos brindaron su confianza, y que ahorita ya con el conteo final que están dando, por darnos los resultados, yo creo que la planilla Renovación tiene el triunfo en esta elección. ¿De cuántas personas tuvimos a dar una vista en esta votación? Yo creo que arriba de 800 personas. Eso es algo que se dio de tal manera que no, sabemos que no hubo intervención de más instituciones y de más personas. Todo fue a través del trabajo que se realizó por parte de su servidor y del equipo que está atrás de él. Entonces, nosotros estamos ya dándole para adelante. Esto aquí no se acaba, vamos iniciando, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver por lo que hemos nosotros participado, que es la unión del gremio. Entonces, yo creo que vamos adelante. Claro que esto conlleva muchas cosas más y vamos a hacer que todo esto nos lleve a estar mejores, a ser mejores aquí dentro de la Casa del Abogado. ¿Los primeros retos que se hago a realizar? Primeramente, yo creo que vamos a irnos por lo que es la capacitación, la capacitación que es lo más importante para nosotros, así como también necesitamos que todos los personajes que nos puedan ayudar. Y esto es lo obvio, que hay que buscar la unión. Aquí se demuestra la unión. ¿Divisiones no se va a ver entonces? ¿Perdón? ¿Divisiones por lo de estos despedidos? No, 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 yo les hago la invitación a mis compañeros de que estamos para trabajar y ellos tienen también espacio dentro de la barra. ¿Por qué? Porque son del mismo colegio. Esa es la opción. ¿Buscarán instituciones que nada, capacitación en el nuevo sistema de justicia? Así es, así es. No, vamos a buscar las instituciones que deben de ser las que tienen que proporcionarlo. ¿Buscarán la institución de abogado? Vamos a, nosotros no nos corresponde, nosotros vamos a avalar lo que tengan que hacer. Las autoridades nada más. ¿No van a estar a merced del Poder Judicial, de lo que diga el presidente del Tribunal? Yo considero que esta es una barra de abogados que en su momento tendremos que avalar cualquier situación de la autoridad que tenga la decisión legal. ¡Buscarán! 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 ¡Buscarán!